A la mitad del camino, tercer informe de gobierno, Rafa Núñez Con una inversión estatal y municipal de 65 millones de pesos, la Casa de Justicia y la Comandancia de la Policía Estatal ahora son una realidad para brindar a los tesmeluquenses y a nuestro distrito una óptima administración y procuración de justicia. Con estas acciones, mejoramos tu seguridad.